El Ejecutivo de la Corte 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 de la Municipalidad Sí, es que es muy bueno, también se ha publicado y se llama con el que mal. Y al lado de ser me entregué la charlabón de civil, tengo un tajón a esta, ya no hay mucho pues. Pero algo pasó, ¿no? No pasa nada. Claro, si hay alguien que ha denunciado que usted presuntamente le agredió. Y si, como yo soy internacional también, normalmente yo va a querer ir a la fotografía. Sí, claro. Sí. Porque si vosotros no cobráis, por demás, todo un poco. Pero es así la vida.